¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señorito Gil! ¡Ay, güey! ¿Qué onda? ¡Señorito Gil! ¿Qué pasó? ¡Señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¡La patrona! ¿Dónde está la patrona? ¿Dónde están las flores? ¡Señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¿Qué pasó? ¡Es usted muy afortunado! ¡Señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¡Miren! ¡No más aquí! ¡Señorito Gil! ¡La patrona le mandó un arreglito, señorito Gil! ¡Un aplauso para el señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¡Me mandó también esta gallito! ¡Por su base y este éxito! ¡Carita Saba, señorita! ¡Pues ella quiere hacerle saber que a veces más un excelente músico y una excelente artista también es una excelente persona, señorita! ¡Y es por eso que la patrona quiere hacerle saber que lo quiere muchísimo y espera que ya pronto se arme la camita sana para celebrar este y los demás éxitos que vengan! ¡Y es usted más de 10,000! ¡Y sepa que la patrona lo quiere! ¡Multas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues ahora sí vamos a tener que venir a Metropolitans ¡A ver, a ver! ¡No ves si le ganaron de sorpresa, eh! ¡Señorito Gil! ¡Ay, güey! ¡Qué onda, señorito Gil! ¿Qué pasa? ¡La patrona! ¿Dónde está la patrona? ¿Dónde están las flores? ¡Señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¿Qué pasó? ¡Es usted muy afortunado! ¡Señorito Gil! ¡Miren nomás aquí! ¿Qué es eso? ¡La patrona le mandó un arreglito, señorito Gil! ¡Un aplauso para el señorito Gil! ¡Señorito Gil! ¡Aquí la patrona! ¡Me mandó a darles un detallito! ¡Por su más reciente éxito! ¡Carnita Sada, señorita! ¡Pues ella quiere hacerle saber que además es un excelente músico y una excelente artista! ¡También es una excelente persona, señorita! ¡Y es por eso que la patrona quiere hacerle saber que lo quiere muchísimo y espera que ya pronto se armen la carnita Sada para celebrar este y los demás éxitos que vengan! ¡Muchas felicidades! ¡Y sepan que la patrona lo quiere! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ANstage måte Han Ciudad Pues por ahora sí vamos a tener que venir a Metropolita, sí o sí No? Pues que te hago con todo mi corazón que ya sabes que este y todos mis éxitos te los dejo a ti ¡Uuuuh! Pues este varázigo, apace hasta el día, papá! ¡Gracias! ¡Qué perfecto día! Oye, traé un jarrón puedo poner esto ¡Un jarrón pel señorito! ¡Gracias!